Hola amigos, Vicente C.A. por acá, Product Manager del Área Dos Ruedas del Iquimoli Chile y hoy día les traigo este extraordinario producto, que es un Detailer para motocicleta. Esto nos va a ayudar a limpiar nuestra motocicleta en seco, es de extrema utilidad, sobre todo en estos días húmedos, que la humedad hace que nuestra moto se manche y se le pegue más el polvo y con esto vamos a limpiar de manera rápida nuestra motocicleta, sin necesidad de ocupar agua o detergente o también es muy bueno para la gente que vive en el departamento para poder mantener su moto limpia sin necesidad de otros elementos. Este producto del Quick Detailer, código 21680, se aplica directamente sobre tu motocicleta y acompañado de un paño de microfibra, vamos removiendo el producto y a la vez limpiando nuestra motocicleta. Además, este nos va a dejar una capa protectora que evita que se pegue al polvo y también repele el agua. Para aplicar este producto, el Motorbike Quick Detailer, lo aplicamos directamente sobre la motocicleta. Acompañado de un paño de microfibra, vamos limpiando el producto y a su vez limpiando nuestra motocicleta. La principal gracia es que este producto además deja una capa protectora que va a repeler el polvo y el agua y nuestra motocicleta se va a mantener limpia por más tiempo. Además, deja un agradable aroma para cada vez que nos vamos a nuestra motocicleta, sentamos un rico olor en nuestro viaje. Gracias. 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 Gracias.